Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, bienvenidos a la hora de Donkey Kong Country Oh, vale, era con la coseta Vámonos, ya no me acordaba de los controles ni nada, eh Como ya de tiempo que no jugaba, como esta fue, bueno, fue, sí, bueno, entre boda y demás Y esta semana me voy de nuevo Me voy de nuevo a Granada y todo, hijo de puta Esta semana me voy a Granada de nuevo, flipa, se va, eh Yulú, el aventurero, deberían de llamarme O Yulú, el ganadino El ganadino, eh El ganadino, como se diga, ¿no? Bueno, aquí estamos comiendo platanito, ¿no? A tope, ya está, a tope Platanito es power Uy, que se acaba el tiempo Ay, que se me acaba Ay, mira, un platanillo me ha quedado Es que estamos tardando mucho Hemos tardado mucho, se va Llevar a cerrar la compuerta, ¿no? Esto ya me he hecho Ya ni me quiere y nada Como toda esta vida, ¿eh? Diría, ¿para qué? Uy, a veces, como a veces, mira, mira ¡Ole helicóptero! ¡Qué alegría para mi body, eh! Esto es La repanocha, vamos ¡Ya! El abuelo, el abuelo Esto como me voy, toma ¡Hostia! Y ya que me tiran cosas y todo A ver, pescadillo, ¿eh? ¡Hostia, hijo de puta! ¡Me va a quitar el puto mío que lo escribí en todo el juego! ¡Yo me la quito el cabrón! Mira, es que hay algo, ¿eh? Tírale, tira la planca y gana ¡Hostia! Tira la planca que me han matado y todo, ¿eh? Pues a ver si me dan vida o algo Porque esto está... Está chungo, ¿eh? A ver si me tiré aquí Y tiré de esto ¡Sí, vamos! Me voy a tirar yo ahí todo, ¿sabes? La moneda se va a coger un guarda Un guarda aburado, ¿sabes? Ya me voy Yo no me complico, ¿eh? Sí, yo no voy a conseguir todas cosas de este juego Así que es muy complicado conseguirlo todo ¡Chet point! Yo lo que yo no sé es por qué no se pasan los pinchos, ¿eh? Ni se pasan nada, mira Venga, el vídeo se me dice, me uno ya el vídeo ya, ¿eh? Otra vez el vídeo porque el vídeo es... ¡Ah! Claro, ¿y ahora hago yo esto así? ¡Hostia puta, ¿eh? ¡Qué miedo, ¿eh? ¡Qué pasaba, ¿eh? ¡Claro, con los pinchos y todo eso conseguimos todo! Pero como me han quitado a Cranky, pues ya no puedo ¡Oh! ¡Qué malvita que lo he flipado! ¡Hostia, la verdad! Me dio el colega David Que si le ha apagado ¿Qué cosa sacaba una 3DS? Voy a hacerlo ahora mismo A ver... A ver si lo hace Al menos como tengo alguien montado Lo hace encima Venga, David Que me dura mucho más el vídeo Que me dura el vídeo y no... Y no hace nada ¡Ok! 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 ¡Saca las 3DS! Esto tiene pinta que no lo haga, ¿no? ¡No! Tendré que estar solo el mono Bueno, con usted solo a ver si me acuerdo lo hago ¡Vámonos! ¡Hostia, puta, eh! ¡El puto mono, eh! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Toma, ahí! Yo metí el palo por otro sitio y todo ¡Madre mía! ¡Ok! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Ya estamos todos, eh! ¡Venga, uno! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que me he puesto nervioso, eh! ¡Que me he puesto un poco nervioso, eh! ¡Uy! ¡Un poco nada más! ¡El puto crank que el puto amo, eh! ¡Oye! ¡Qué mal! Ahora me he quedado sin eso, eh! ¡Uy! ¡Aca, chate, monete! ¡Que nos pilla! ¡Hostia! ¡Que me haya matado algo! ¡A ver! ¡Sube para arriba! ¡Para, para, 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 para! ¡Eh! ¡A otro checkpoint! ¡Venga, uno! ¡Aquí estamos, eh! ¡Una pieza del puzzle! ¡Ah! ¡Uy! ¡Que me voy a caer ahí todo! ¡Sabe! ¡Es que hay que he puesto muchos botones! ¡Es lo que no me hace mucha gracia! ¡Me han matado un porrón de vida aquí, Yugulines, eh! ¡Porque no nos salto bien! ¡Me quedo manco, eh! ¡Y mira! ¡Aquí hay algo, eh! ¡Anda! ¡Esto que otro bonus! ¡Pues ese lo conseguimos ahora con Cranky! ¡Porque vamos! Antes me han pegado el remolocho, eh, en el pecho y no veas ¡Este sí vamos sobrado! ¡La otra es que con las monillas, esa manca, me han dejado, vamos! ¡Ya se queda el tiempo parado, ¿no? ¡Menos más! ¡Pues, eh, tío! ¡Ya está, eh! ¡Mira mis Cranky! ¡Que viene con el pulito! ¡Cálmate un poco! ¡Te va de allá! ¡Da un chugo al pecho! ¡Y que me vaya para el barrio antes de tiempo! ¡Uy! ¡Tira, tira de la cadena y gana, eh! ¡A ver cuándo viene un jefe! ¡Porque estos niveles que son súper largos, eh! ¡Oe! ¡Qué mal rato pasa ahí, eh! ¡De verdad, eh! ¡Ah, mira! ¡Esto ya está pasado! ¡A ver qué hay arriba, ¿no? ¡Arriba que hay una ficha de puzzle! ¡Pero hay más cosas, ¿no? ¡Mira! ¡Hostia! ¡Esto es muy retro, eh! ¿Y esto? ¿Qué es esto aquí? ¿Será un camino alternativo o algo, no? ¡Qué guapo, no se va! En fin, pues esto ha sido todo, yugulines. Nos despedimos y hasta la próxima. Mira cómo corre Cranky detrás. ¡Corre, corre, que te pillo! ¡Que te pillo con el pal! ¡Que te pillo con el pal! Suscríbete, dale a like, compártelo. Si también comentas con pasión, te contestaré. A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡A la de tres!